jugones y jugonas amigos y amigas hoy les traigo planted o plantado plantar es de plantitas es un juego de phil walker harding el mismo que les trajo su chico donde vamos a estar pasando cartas a la izquierda y la derecha es un juego de drafting entonces vamos a comenzar con una cantidad de cartas y esas cartas las vamos a utilizar para ya sea conseguir plantas o conseguir recursos para alimentar a nuestras plantas es un juego que dura aproximadamente una media hora donde pues vamos a ir puntuando al final del juego a partir de todo lo que ya hemos conseguido para eso pues tenemos nuestro tablerote este tablero como pueden ver nada más por un lado es nuestro north city board donde vamos a tener por las diferentes plantas que vamos a poder ir consiguiendo además de recursos y artículos para agregar o ítems también tenemos un tablero para cada una de las posibles cinco personas que vamos a estar jugando esos tableros nos ayudan con esta indicación de en las rondas dos y cuatro vamos a pasar hacia la derecha en las rondas uno y tres vamos a pasar hacia la izquierda entonces esto es un juego que dura cuatro rondas cada ronda completada por ocho turnos y nuestro tablero nos va a permitir poner lo que son las plantas en la parte superior las herramientas en la parte inferior de este lado y las decoraciones de este lado y aquí también vamos a tener una zona de propagación donde vamos a poder al final del turno utilizar los tokens que nos hayan sobrado para agregar aquí hojitas que nos van a dar un punto cada una tenemos de este lado lo que son las diferentes plantas con las que podemos comenzar se recomienda bueno utilizar una de estas para cada persona entonces revolvemos y entregamos una para con ellas comenzar y conforme avancemos en las rondas vamos a ir pagando estos recursos para ir poniendo tokens ojos solamente se puede poner un token por ronda a cada una de estas plantas y tenemos otro montón de plantas que vamos a poder ir tomando como les digo del tablero de nursery de este lado yo tengo separado en dos pilas diferentes porque tienen la misma imagen lo que son las herramientas y las decoraciones y lo que son los diferentes recursos que vamos a poder agregar entonces gastas este y pues te va a dar dos comidas para planta gastas este te va a dar un solecito o dos gotitas de agua y demás cada planta tiene diferentes necesidades para poder cumplirlas aquí tenemos lo que es nuestro libro donde vamos bueno nuestro scorekeeper nuestra hoja de puntuación donde vamos a poder puntuar lo que vamos consiguiendo durante cada ronda jugador 1 2 3 4 y 5 las diferentes plantas máximo puedes tener 6 plantas y esto pues es lo que nos va a permitir puntuar al final del juego y por último tenemos estas bolsitas donde están cada uno de los diferentes tokens que vamos a poder ir consiguiendo tenemos por ejemplo por acá los tokens de las comidas de las plantas así también tenemos pues los tokens de las hojitas de los pulgares verdes tenemos los tokens de los solecitos y del agua y aquí ya pueden ver cuáles son los demás tokens que vamos a tener disponibles así que esto es planta déjenme lo acomodo para dos personas les enseño cómo es que se juega de manera rápida de qué es lo que trata este juego como les digo planta de field walker jardín publicado por buffalo games embosses tenemos todo listo entonces para que juguemos dos personas ya tenemos cuatro plantas disponibles para tomar tenemos nuestro mazo de recursos nuestro mazo de lo que son herramientas y decoraciones comenzamos con una planta de inicial para cada quien y tenemos los recursos ahí disponibles para y los tomando comenzamos con ocho cartas dos son de herramientas y decoraciones que puede ser al azar se puede haber tocado dos de decoraciones o dos de herramientas y el resto son seis cartas de recursos durante cada turno vamos a ir tomando una de estas cartas y colocarla boca abajo aquí del tablero y luego vamos a pasar las cartas como corresponde a la izquierda oa la derecha aquí por ejemplo como la ronda 1 vamos a pasarlas a la izquierda de este lado también van a decidir tomar una carta y lo van a poner ahí boca abajo y esto lo vamos a repetir pues las ocho veces que corresponde hasta que nos quedemos sin cartas disponibles por ejemplo aquí pues esta ya la pasamos para allá de aquí yo voy a tomar algo que me sirva estoy viendo que mi planta necesita un sol y dos gotas estoy viendo aquí que hay cosas que piden dos soles dos soles así que lo que voy a hacer voy a tomar esta de dos soles y la voy a guardar el resto por las paso aquí a la izquierda de este lado bueno esta persona va a agarrar esta carta y va a pasar el resto para acá y ahora sí tomamos las cartas que nos corresponden supongamos que es una mesa circular y es más fácil de hacer esto y así cada quien va tomando una carta hasta que nos quedemos sin cartas y todos estén aquí en la parte inferior así que déjenme la adelanto esa parte y una vez que ya tengamos las ocho cartas seleccionadas que ya hayamos terminado con todo el proceso ahora sí simultáneamente todos vamos a jugar las cartas para eso si sabemos que queremos una planta hay que gritar nursery una de estas cartas bueno cada carta la vamos a ir cambiando por ejemplo esta la cambio por dos soles y listo aquí tengo mis dos soles necesitos esto es inmediato todos al mismo tiempo entonces si alguien necesita nursery si dos personas dicen nursery la carta que vamos a sacrificar para comprar una planta que decir nursery es la manera que vamos a comprar una planta vamos a comparar el número inferior que tenemos aquí por ejemplo esta tiene un 33 así que si alguien tiene un número menor que el mío va a escoger primero nadie tiene uno menor que mío muy bien entonces yo selecciono primero y voy a seleccionar esta de aloe vera y la voy a poner por acá traten de no tapar todo para que puedan saber qué es lo que necesita cada planta y así vamos a continuar entonces esto se rellena y pues vamos a continuar utilizando las cartas como se indica por ejemplo y tengo tengo de este lado una decoración voy a ponerla de este lado esta decoración me va a dar un punto al final del juego por cada planta que tenga que usa una maceta así que ya tengo dos puntos aquí y recuerden que cada planta les va a dar puntos de acuerdo a qué tantos espacios sean cubiertos cada espacio que cubra son puntos de victoria en este caso si cubro este son tres estos dos son seis y estos tres ya son nueve puntos de victoria para el final del juego así que qué más voy a agarrar esta otra ya son cuatro comidas de planta vamos a agarrar las de acá un dos tres cuatro por acá tengo dos de agua así que estas dos aguas las tomo de acá y las agregamos aquí y tengo esta de dos solecitos y estos otros dos solecitos los agarro por acá y ya con eso ya me gasté todas mis cartas esto lo hacemos todos al mismo tiempo y después vamos a ver qué necesitamos por ejemplo aquí necesito dos soles para esta acá necesito un sol para esta y dos gotas y ya con eso completé de alimentar mis plantas cada planta se puede alimentar una vez por ronda así que es todo lo que puedo hacer en ese caso agarramos los toquen citó que corresponden este se gastó dos solecitos para ponerle esto aquí ya tenemos dos puntos de victoria de este lado nos gastamos el solecito y las dos gotas para poner este aquí ya son tres puntos de victoria pero todo esto se va a perder al final de la ronda si no lo utilizamos así que cada dos los podemos quitar para agregar un crecimiento aquí y ese crecimiento nos va a dar un punto al final del juego lamentablemente un solo ítem no nos sirve nada un solo recurso no sirve para nada así que uno se va a perder para eso también hay que recordar que tenemos por ahí lo que son estos pulgares verdes estos pulgares verdes dos nos sirven como un comodín de cualquier recurso entonces para poner aquí un token de crecimiento necesitamos cuatro o dos y una cosa cualquiera durante el juego tenemos a poder encontrar diferentes herramientas y estas herramientas y no las quedamos lo vamos a poner del lado izquierdo y cada una tiene una habilidad diferente por ejemplo esta por cada sol que juguemos que sea una carta de un solo sol no de dos de un solo sol nos va a dar gratis un pulgar verde te recuerdo dos pulgares verdes es un comodín y este lado por ejemplo cada vez que es una carta de dos comidas de planta te va a regalar una comida de planta adicional así que vamos a tener decoraciones de este lado y herramientas de este otro lado máximo podemos tener seis plantas recuerden que cuando se toma una planta entonces inmediatamente se va a rellenar del mazo y bueno las cosas que se utilicen pues ya tenemos nuestra pila del descarte cosa importante cuando se juega de tres personas después de la tercera ronda vamos a revolver el descarte y el mazo para formar un nuevo mazo para asegurarnos de que haya variabilidad y que haya cartas para repartir en el caso de que haya cuatro o cinco personas después de la segunda ronda vamos a revolver el mazo para que haya suficientes cartas para poder seguir jugando de todas maneras el tablero del nursery aquí nos lo recuerda y listo entonces esto es un juego bonito hermoso sencillo rápido y la verdad con muy poco texto el único texto pues está en estas cartas que como van a estar aquí boca arriba si tienen dudas pueden repreguntarle a la persona oye que dice aquí y listo es un juego sencillo es un juego amigable que les recuerdo dura unos 20 30 minutos y es para de dos a cinco personas así como también les recuerdo ir a darles su crecimiento ahí al botón de suscribirse porque pues esto fue planted de phil walker jardín publicado por buffalo games and puzzles yo soy el bueno recordándoles como siempre jugar algo diferente ah 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 ah